¿Por qué me mentiste, Francesca? ¿Cuándo te he mentido? El secreto. El secreto por el cual le devolviste la casa a los del frente. Otra vez con eso, Miguel Ignacio. Ya te expliqué cuál era ese secreto. Me dijiste lo primero que se te vino a la mente. ¿Qué pensaste? ¿Que nunca me iba a dar cuenta? ¿Cuenta de qué? No fuiste sincera conmigo, Francesca. No me gusta hablar de ese asunto. Es una mancha en la historia de nuestra familia. Bueno, de mi ex marido. Déjame en paz, Miguel Ignacio. ¿Qué eres? Hablé con Bruno. No sabes la cara de sorpresa que puso cuando le conté lo que me habías dicho. Él nunca estuvo metido en contra de hablando a Francesca. ¿Por qué me mentiste? Exijo que me digas en este momento cuál es el secreto. ¿Quieres saber el secreto? Está bien. Te lo voy a contar. Pero por favor, no le digas nada, Isabela. En el gobierno militar, mi esposo de aquel entonces, Bruno Picasso, tuvo el mal tino de meterse en negocios ilícitos. Contrabando de mercadería proveniente de Panamá. ¿Te estás burlando de mí? No. Entonces, ¿por qué me cuentas exactamente lo mismo? Porque es el único secreto que conozco. Bruno me dijo que todo eso es una mentira. ¿Y tú lo estás creyendo? ¿Acaso no sabes cómo es Bruno? Es el maestro de la farsa. Obviamente te engañó. A él le da vergüenza hablar de su pasado. Francesca, es falso. Es falso todo lo que me estás diciendo. ¿Me estás llamando mentirosa? ¡Y tú deja de subestimar mi inteligencia! Francesca, necesito, necesito saber cuál es el bendito secreto. ¿Para qué? Para alimentar tu morbo. ¿Qué quieres encontrar? Un oscuro y turbio secreto. Pues lamento mucho, pero no verás nada de eso. Tu secreto me dejó como un idiota ante los vecinos. Es lo único que sé. Allá tú si no me crees. Francesca, no. No voy a parar hasta descubrir cuál es el bendito secreto. Está bien. Te deseo suerte en tu búsqueda fantasma. Te juro que no voy a descansar hasta descubrir cuál es el secreto. Es que acaso ese secreto nunca me dejará en paz. ¿Y Francesca? No sé. Hace un rato estuve hablando con ella. Y la verdad que su vida intempestiva aclaró muchas de mis dudas. ¿Dudas? ¿Qué dudas? Dudas de índole... empresarial. Ah, Miguel, gracias. Yo sé que lo negué anteriormente, pero somos familia. Y la verdad es que yo hice algunos negocios un tanto oscuros. Y me da vergüenza adquitirlos. No te preocupes. Tu secreto está seguro conmigo. Gracias. ¿Qué haces aquí? Te estuve esperando. ¿Qué es eso de calumniarme con Miguel Ignacio? ¿Cuándo he sido yo un contrabandista? Lo siento, pero Miguel Ignacio empezó a preguntar cosas y... ¿Y por qué no le dijiste entonces que... que tu padre era un capo de la mafia? A tu padre no lo metas en esto. Entonces le hubieras dicho que fuiste una bailarina exótica. O que tu hermano era un extraterrestre. O que tu madre era una bruja. Lo cual no sería una mentira, ¿no? Le dije lo primero que se me ocurrió. Pero tú lo malograste todo negando lo del contrabando. Pero ¿por qué no me avisaste? Pero felizmente lo arreglé. Felizmente. Le dije a Miguel Ignacio que todo eso era cierto, pero que me daba vergüenza admitirlo. ¿Te creyó? Tú no lo vas a creer. Me olvidaba que eres el rey de los embusteros. No cabe duda que Bruno hizo su mejor esfuerzo. Pero era obvio que estaba mintiendo. ¿Qué esconden estos dos? Creo que va a ser muy beneficioso para mí descubrir... el bendito secreto.